No puede ser que nos estemos enfrentando con un choque entre nuestra proyección idealizada de lo educativo y la realidad de lo educativo desde el punto de vista de la administración. Me explico. Yo estudié en Gran Bretaña y estudié en una de las universidades que estudié fue el Wilbert College. Entonces, en el Wilbert College nos explicaron que ellos fueron la primera universidad para trabajadores que se establece en Gran Bretaña y que ofrece como estudios universitarios algo que hasta entonces las universidades tradicionales ofrecían latín, griego, teología, etc. y era un lugar de encuentro para las clases privilegiadas. Ellos se proponen que como lugar de estudio para trabajadores se introducen el inglés o las lenguas vernáculas como literatura legítima, el conocimiento de habilidades tecnológicas, conocer la máquina, conocer cómo se utiliza la máquina y cómo se mantiene la máquina para que el trabajador sea más libre frente al sistema. No libre en relación al sistema, sino libre en relación al sistema. Y en ese sentido explican el acceso o la instauración del sistema del estado de bienestar. Frente, sobre todo en el periodo de entreguerras, en el periodo de la Segunda Mundial, a los levantamientos en la Unión Soviética, el gobierno británico dice uff, aquí nos puede pasar lo mismo, pues nada, vamos a implementar un proyecto de edificación de casas, homes for heroes, educación pública, sanidad, etc. Pero ya al final del siglo XIX, esa división del día en ocho horas, en tres trozos de ocho horas, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de enseñanza, ahora era la enseñanza de la máquina. No era una enseñanza de ocio digno, de vamos a cultivar nuestra humanidad sin el objeto de la empleabilidad. O sea que, desde el punto de vista del administrador, sí hemos naturalizado en nuestras sociedades que la adquisición de conocimientos es adquirir unas herramientas para competir en el mercado de trabajo. De hecho, un poco la gran promesa de los estudios es no trabajar. ¿Estudias o trabajas? ¿Comemos la fruta que comemos todos los días, los tomates que comemos todos los días? Nosotros pensamos que estudiando una carrera y cualificándonos profesionalmente estaremos libres de ese trabajo del sector primario. O sea que quizás, cuando nos vemos con la realidad de que el acceso a unos estudios, el acceso a un conocimiento está planificado desde el administrador para hacer guetos de obreros, nos enfrentamos con que nuestra idealización de lo educativo sería el cultivo de lo humano. Pues es que al administrador no le interesa una ciudadanía crítica, no le interesa un ciudadano que piense y que critique su sistema, le interesa un ciudadano que se crea aprovechar de la relativa superioridad en su adquisición de herramientas para competir en el mercado de trabajo frente a sus posibles competidores, que son sus alumnos, sus compañeros de aula. O sea, quizás lo que nos estamos enfrentando aquí es lo que nosotros quisiéramos que fuera lo educativo frente a lo que el administrador dice lo educativo para hacer obreritos. Lo que pasa es que los que estamos ahí encerraditos en una habitación con 25 o 30 cabecitas jóvenes y potencialmente alucinantes, somos nosotros. Y como dice al final del texto de Laval, que no sé si lo habréis leído porque estaba cortado una parte, pero claro, dice que la contradicción principal para él en toda esta dinámica de convertir la educación en una gestión empresarial es la de precisamente banalizar y convertir nuestro trabajo en un trabajo, digamos, técnico, ¿no? O sea, somos como gestores de, no sé, experiencias útiles, cosas así, descarradas. Pero que nosotros seguimos teniendo pegado al cuerpo por el trabajo que desempeñamos el compromiso. Siempre que no, bueno, pues ya sabemos que hay mucho malestar, que hay días en que, bueno, en fin, de todo tipo, ¿no? Pero que realmente lo sigues teniendo al cuerpo, o sea, pegado al cuerpo, que sigues creyendo realmente en la transformación, en la motivación, en el abrir puertas, ¿no? Es decir, mira, si yo te puedo explicar que el arte te puede servir luego para trabajar en artes gráficas o para trabajar, o sea, la mayoría no os interesará ser artista, pero este tipo de trabajo lo podéis conocer, ¿vale? Que a lo mejor no sabéis ni que existe. Pero lo más importante de esto es, uno, que tengáis una alfabetización audiovisual mínima para bregaros con el mundo de las imágenes en el que vivimos, y dos, el arte como cultura y como fuente de conocimiento y placer, ¿vale? Y que eso está negado, además, precisamente a esas clases populares que son expulsadas, ¿no? Del campo cultural. Claro, aquí dice que esa técnica, de alguna manera, lo que está haciendo es invisibilizar a los profesores. Daos cuenta que, por ejemplo, nuestra palabra cada vez vale menos, por lo menos en secundaria, ¿no? Al haber, digamos, de alguna manera reforzado las estructuras de los equipos directivos, digamos que es una estructura cada vez más jerárquica, que antes no era así, pero cada vez más jerárquica, nuestra palabra, digamos que vale casi igual que la de un padre, quiero decir, el padre de un alumno, ¿no? Que bueno, es que los padres, es que los profesores somos casi como el enemigo de nuestros propios compañeros, que son los equipos directivos, por ejemplo, ¿vale? O sea, que eso es también un campo de batalla que nos deberíamos plantear. Lo de, eso lo mencionaba, lo de, es necesario un jefe, que lo relaciona con la sociedad monárquica antiguo, ¿no? O sea, cuidar, no se nos vayan a desmandar, entonces vamos a poner encima de todo el jefe. Que traducido al aula sería, vamos a poner el profesor vigilante, y no el profesor que puede aprender el ético, que también tiene muchas cosas que enseñar, ¿no? Bueno, eso es casi lo más complicado. La multiplicación de las tareas de gestión y de burocracia frente al tiempo dedicado al diseño, la, digamos, la generación de proyectos de innovación o de... Eso también da una idea clara en esa línea que tú dices. Los demás son los palos en las ruedas que se nos van poniendo, eso es innegable, que cada vez pasamos más tiempo con el papeleo o con tareas paralelas que de pronto nos echan encima y cada vez, bueno, por lo menos en experiencia personal, ¿vale? Y cada vez menos en preparar actividades interesantes, motivadoras, que además un poco como con la lengua afuera constantemente. Pero bueno, que sí que plantearse... O sea, evidentemente, desde luego, seguramente la idea del político no es esta. Pero otra cosa es la que nosotros tengamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y hacerlo juntos es más fácil. O sea, hacerlo dialogado es más fácil que cada uno en su batalla. Entonces la clave estará en quitarle poder a los políticos, ¿no? Yo creo que eso es la... Claro, yo creo que es lo que... El ciudadano es el que tendría que estar en el primer término, ¿no? Estamos todos en una escuela en la que como profesor quieres abrir ventanas y todo lo que ha dicho que está muy bien. Pero al final, esa persona a la que le has abierto la ventana, la única posibilidad que tiene es la de votar cada cuatro años a una persona que al final decide si los profesores van a tener dos horas más, si los interiños van a trabajar o no, ¿no? Entonces, esa educación es muy complicado si al final cuando llegas, el político es el que toma las decisiones, ¿no? El político es el que hace la LOCSE, hace las otras leyes y no cuenta con el ciudadano, que pueden ser los padres, los alumnos, con los profesores, ¿no? Entonces, quizá el debate también tiene que estar en que el político debería de compartir ese poder con los interesados, ¿no? Con los últimos receptores, que son los profesores, los padres. Entonces, mientras eso no ocurra, podemos hacer muchos debates y está muy bien, pero entiendo que es algo como muy... O sea, vienen bien monstruos. ¿Vale? Eso es a monstruos. Y mientras tanto la vida pasa. O sea, que yo cada día tengo seis horas delante de unos chavales que es que yo me lo tengo que creer. Y aquí me lo creo. O sea, no es que me convenza a vivir mejor, yo es que me lo creo. ¿Vale? Entonces... Y tiene una potencia eso, que sí que no lo vamos a dedicaría a esto, obviamente. Y pese a todo, bueno, yo de hecho, lo pongo por encima del efecto de los políticos, el efecto de los medios de comunicación. Y es que para mí es el objetivo fundamental. O sea, que ellos localicen el enemigo y aquello que les está generando una subjetividad que luego aflora en términos de violencia o en términos de... Bueno, en términos de... Sí, pero has apuntado una cosa que a mí me parece muy interesante. Y es, ¿hasta qué punto es compatible una idea de... O sea, ¿hasta qué punto puede superponerse el sistema capitalista actual con el sistema democrático? Con un sistema democrático donde la voz del conjunto, de los miembros de una sociedad, tenga un valor determinante más allá de esa emisión del voto. Y obviamente ahí hay algo también. Claro, los sistemas de educación pública, que por ejemplo en este país, pues también esta situación que decías tú antes, Pulio, es que antes era así, bueno, ha sido así un periodo de tiempo muy corto y excepcional. Quiero decir que el sistema de educación público que había en este país durante la dictadura, en absoluto creo yo que tuviera una estructura nada democrática ni nada participativa y que asumía todo este autocontrol y adoctrinamiento también como parte previa a la incorporación laboral a la incorporación laboral a ese entorno. Doy por hecho. Entonces, que es verdad que no podemos tampoco idealizar todo pasado y desde luego no hay caso concreto de este país. Es que es muy reciente esa situación, ¿no? En términos históricos globales, no corto-plazistas. Pero sí es cierto. ¿Cómo podemos tener un sistema supuestamente democrático que en sus prácticas está promoviendo precisamente lo contrario? Por ejemplo, la Comisión Europea, como la OCDE o tal, sobre el papel te lo pintan como muy bonito, ¿no? Se ha hecho de la sociedad el conocimiento, tal, pero al mismo tiempo van metiendo ese vocabulario de lo flexible, de lo tal, que en realidad está anticipando las políticas reales, pero luego se sigue. Realmente es otra contradicción que menciona la bala. El tema de cómo se espera de la escuela, porque los propios políticos se llenan en la boca, con la educación, la educación, parece que la educación tiene que solucionar todo, que al mismo tiempo la propia sociedad con la mano derecha está infringiendo esa seguida que evidentemente la escuela, como mucho, puede lidiar con ella, pero no soluciona. La bala lo que señala, que a mí me parece un punto para situarnos ya muy distinto, es que el aprendizaje abarca ya todos los aspectos de la vida. Es decir, ese aprendizaje que luego va a ser productivo o destinado a una empleabilidad. Es decir, marca tres áreas. Es decir, la educación formal, la escuela, la universidad. La educación no formal, es decir, la experiencia profesional, es la que parte de la praxis. Y engloba también la educación informal, es decir, la experiencia social. Es decir, todas estas formas de educación puestas a trabajar en función de la producción de bienes, servicios, materiales o inmateriales. Claro, todo esto no es dentro de una cultura empresarial que se inserta en la educación, pero que se inserta también en las ciencias sociales, que se inserta también en las formas de vida. Es decir, cuando hablamos de que la cultura empresarial está dentro de la sociedad, no solamente está dentro de la educación, está, digamos, dentro de todos los parámetros que pueden regir. Pongamos ejemplo el ocio. El ocio también está regido por toda una cultura empresarial de la que tú formas parte, por ejemplo, en los usos de las marcas. O como las marcas, por ejemplo, te ofrecen una determinada distinción social, cultural, etc. Entonces, este Life Wide Learning, el aprendizaje que abarca todos los aspectos de la vida, sí que supone un tipo de pedagogía. Y sí que supone un tipo de pedagogía de educación global. Es decir, esto no está sucediendo solamente en España, o no está sucediendo solamente en Grecia, o no está sucediendo solamente en Estados Unidos, o en Latinoamérica, o en Asia, sino por primera vez está sucediendo en todos estos lugares al mismo tiempo. Y a la vez que sucede esto al mismo tiempo en todos esos lugares, también suceden un montón de cosas más. Es decir, y una contestación, precisamente, a toda esta injerencia de la cultura empresarial dentro de la vida y dentro de la educación. Es decir, que todo este intento de colar o de hacer gestionable el conocimiento de una forma rentable a través de la cultura empresarial tiene que ver con una vuelta al autoritarismo, ni más ni menos. Con una gestión de los tiempos, de las formas de aprendizaje y, cuanto más, también de los deseos. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino muy a pelo, frente a esta pedagogía global, toda la cuestión de las pedagogías críticas, o, obviamente, las pedagogías que más han atentado a la crítica del autoritarismo, desde un anticuestionamiento de esa figura de saber o de los propios aprendizajes, aprendizajes, hoy parece como menos cuestionable. Parece como que la cultura empresarial estuviera dando, digamos, la cuartada perfecta para instaurar una especie de disciplina que no puede ser cuestionable. Claro, lo que pasa es que lo que se nos va en ello es el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y el proceso de aprendizaje es uno de los cambios también que tendríamos. Es que no obtienes como una oración, un título y tal, sino que el proceso de aprendizaje ya recorre o constantemente exige que tú constantemente, por un grupo de personas, estén renovándose y estén también renovando su conocimiento, ofreciéndolo y, además, entendiendo que esa cultura de la educativa desde lo empresarial está orientada en función de la inserción laboral, de la comunicación en grupo, de la presentación de uno mismo también y de la resolución de los problemas en una situación de incertidumbre constante, siendo polivalente y, bueno, flexible. O sea, un ideal no de persona, sino de trabajador. Esto es muy curioso. Y también, como por ejemplo, en toda esa fase de reciclaje permanente de la formación, bueno, pues muy convenientemente para sus propios intereses, la responsabilidad y el gasto caen en el trabajador, no caen en la empresa. Pasando ya al otro texto, porque si no nos va a quedar apenas como tiempo, el de la fábrica de conocimiento, justamente hay uno de los, hay uno de los, el texto inicial habla de la nueva gestión pública al asalto de las universidades. Hay como varios puntos, ¿no?, que también nos hablarían de estas características o estas nuevas formas, ¿vale?, que se están dando ahora y que son, digamos que los efectos de todo esto no los estamos viendo todavía, no se han producido. Es decir, ahora estamos como en un estadio todavía de que esto está germinando, se está aplicando, las reformas educativas europeas se están poniendo en marcha. Por ejemplo, el Reino Unido, que sí que considero que van como diez años como por delante de la aplicación de todo esto y también de haber convertido el conocimiento en una burbuja especulativa, sometidas a créditos, hipotecándose la gente para poder acceder a tener carreras, etc. Los efectos no los estamos viendo, pero sí que responden, pues bueno, aquí señala unas características. Por ejemplo, el desplazamiento progresivo de las instituciones sociodemócratas hacia servicios públicos privatizados en favor de grandes sociedades anónimas. Desde los servicios de catering para alimentación, en el mismo caso de las cárceles, por ejemplo, la cuestión de los uniformes, todo el sistema incluso de limpieza, la construcción de edificios por parte de corporations como AUNA, aunque luego no se sepa muy bien lo que va a ir dentro del edificio, pero bueno, los campus son muy grandes y hay mucha arquitectura de nueva construcción en estos últimos diez años, que es realmente donde se han ido los presupuestos de educación que desde Europa se dieron en España para invertir en educación, es decir, en construir edificios. O en Estados Unidos y global también con ejemplos, la financiación de empresas privadas, financiación parcial a las empresas públicas que salen peor valoradas en los rankings de resultados, que ese es otro que también toca ese libro que es muy interesante, el establecimiento de rankings, de evaluación de la calidad ajenos al Estado, como digamos que es lo equivalente a Standard & Poor's, pero aplicado a la escuela y a la universidad, bueno, pues el resultado de esos rankings en Estados Unidos se usa para dotar a los centros públicos de recursos en función de sus resultados. Entonces, los peores resultados reciben no más, que sería lo lógico, sino menos budget, menos presupuesto. Y eso hace que tengan que recurrir a financiación paralela de empresas privadas que colateralmente introduce como contrapartida otro tipo de estrategias, como por ejemplo, pues televisión de observación obligatoria durante 10 minutos de todos los alumnos que no pueden salir al baño, el profesor no puede hacer comentarios sobre lo que se está poniendo durante esos 10 minutos, etc. O, claro, o publicidad, bueno, de opinamiento y de lógica y de todo. Yo he estudiado en Gran Bretaña, a mí me cuesta un poco esto, porque yo soy, aquí en España, escucho mucho esto del plan Bolonia, el plan Bolonia y tal. Yo fui a estudiar carpintería, hice allí, terminé, hice un estudio posterior de Historia del Arte y la licenciatura de grado en Diseño Tridimensional Especial en Vidrio. He estado ocho años soplando vidrio allí, y se estudia en la universidad en el departamento de Tres Dimensiones, metal, cerámica y vidrio. Entonces, en el centro donde dice FP, resulta que es una institución privada, pero es una institución privada que ofrece estudios a todo un territorio. Y el presupuesto del año que viene va en función del número de alumnos que tiene este año, con lo cual nos daban plazas a todos. Si examen de entrada, si te hacen una entrevista, el tutor se tiene que asegurar que tú vas a terminar el curso, porque les cuesta más un alumno que deja el curso a mitad que un alumno al que no le dan plaza. Entonces tú le enseñas porfolio, le explicas cuál ha sido tu vida, le enseñas fotos de trabajos anteriores, con quién has trabajado, y el tío se asegura de que lo que quieres estudiar es porque quieres estudiarlo. Ahí se dice carpintería. Vivía en una casa, perdía en el monte, que no tenía acceso al autobús, me venía a recoger un taxi a las 5 de la mañana, pagado por el gobierno regional. Me llegaba hasta la estación de autobús más cercana, y el autobús gratuito, me daban 300 euros al mes para comer. Y los cursos de jetuna, fp de carpintería, no estaba ni haciendo cirugía de corazón abierto, pero es que luego fui a estudiar vidrio, después de haber trabajado como asistente de un artista vidrio en Londres, y solamente tuve que enseñar el porfolio de mis trabajos. No tuve que hacer un examen de entrada, ni encajar a carboncillo una escultura de yeso, según las propiedades clásicas, ni nota de corte, ni nada de nada. Entonces, a mí me cuesta entender, a mí me cuesta ver la perversidad de ese sistema. Al no ser un alumno, no ser un ciudadano británico, yo no tenía acceso a los planes de financiación. De haberlos ido, el gobierno me hubiera dado 6.000 euros al año. El banco, en el que yo deposite esos 6.000 euros, me hubiera dado otros 6.000. Con esos 12.000 pavos, yo no hubiera tenido que trabajar un solo día. Y después tienes que devolver el dinero cuando tus ingresos al año superan un baremo. Eso es una inversión en la ciudadanía. A mí me cuesta ver eso como algo perverso. Bueno, yo no sé en qué... No es por contarte. No sé tampoco como en qué años estudiaste... De 2000 al 2005. Pues entonces es relativamente reciente. En estos últimos 2-3 años, por ejemplo, tenemos a gran parte de... Bueno, a todo el movimiento estudiantil en Londres, haciendo manifestaciones, obviamente, por el incremento de las tasas. Porque una cosa, igual, lo que tú estás comentando, pues bueno, tendría un aspecto como racional, de bueno, me deja el dinero, devuelvo tal, no hay interés y tal. Pero claro, eso se establece así para luego poder subir las tasas, para luego hinchar los créditos y luego ponerte un interés, ¿vale?, hipotecarte. O sea, por eso toda esta gente, no solamente estudiaste, sino también profesorado, estaba en la calle, pues eso, manifestándose, etcétera, porque, bueno, ven que no es viable ya de entrada, o sea, ya no hipotecarte, no sé, por una casa, sino hipotecarte ya por los estudios. Es decir, que eso empieza como así, jo, pues una fortuna. Yo también estudié con beca, vamos, si no, no hubiera podido estudiar ni aquí ni fuera. Pero una cosa son las becas gestionadas a través del Estado, ¿vale?, y otra cosa es cuando Estado, empresas y bancos, ¿vale?, empiezan, digamos, a rentabilizar la historia porque aquello se convierte en un buen negocio o piensan, empiezan a pensar que aquello es realmente un gran negocio. Que es un poco también, esa sería, digamos, para explicar un poco la perversión. O sea, inicialmente, pues bueno, las becas estatales, en fin, algunas eran como a fondo perdido, otras no tal, exactamente, los créditos, o tenías que sacar buenas notas, es decir, que ahí había como, claro, pero eso es lo que era antes, ahora es otro, el panorama es otro. Como fijas en Chile, la que lleva montada... Yo, de los últimos licenciados que van a acabar con el plan antiguo, aparte de no tener las mismas condiciones de clases, optatividad, etc., Yo no tengo ninguna, años luz de condiciones dentro del derecho que tengo, porque es mi plan de estudios, simplemente a cursarlo. Aparte de las competencias que puedo estar a favor o en contra, la figura de las competencias, yo con la perspectiva de trabajo que podía trabajar o por parte de la administración como pedagoga, ahora mismo me voy a tener que comer un máster para cualquiera de las cosas que pueda, que puedo y podía hacer, y tengo el mismo plan de estudios que alguien que se licenciaba dos años. Esa persona sí, yo no. Bueno, aparte de que existe un plan que se va haciendo poco a poco de subida de tasas, que es la estrategia 2015, que va a ir poco a poco de forma disimulada, que tiene también que ver con el espacio europeo de educación superior, que en el 2015 no es casualidad para poder... te mete en el cambio sin que te des cuenta y en eso, en lenguaje empresarial. A mí me parece que, por ejemplo, vivimos en una gran contradicción y me interesa a vuestra opinión porque a lo mejor me equivoco, pero es que es como, por ejemplo, todos los que estamos emergidos en ese trabajo precario que decíamos antes, si quieres salir, bueno, yo desde luego prefiero invertir, pero si quieres, y también puedes aprender de una manera autodidacta, está claro, etcétera, etcétera, pero si de verdad quieres salir de eso, te tienes que sumergir en el sistema capitalista y si quieres trabajar, pues lo más probable es que necesites un máster que tenga unas buenas prácticas y esos no son el máster de 2.000 euros que he hecho yo, no, esos son el de 8.000, y no todo el mundo se puede pagar ese dinero porque al mismo tiempo estás, bueno, en fin, quiero decir, es una gran contradicción, pero es como... Y aparte tiene que ser máster que esté reconocido por el mercado de educación. Sí. O sea, yo estoy haciendo uno de cuatro años que me lo llevo para mí, porque el título que me da se limpia los mocos, eso, o sea... Bueno, yo he hecho uno reconocido, pero si no, también, las buenas prácticas y salir a mercado laboral hay que pagarlo. Sí, 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 entonces es muy triste porque es como cómo defiendes, cómo luchas por esto si te tienes que meter en ello para salir de ello, es que es, no sé, es una gran mentira todo. A mí me viene lo de los circuitos estos que ya están diseñados, ¿no? Es como... Sí, ¿qué soy y qué pasos tengo que dar para ser esto? Y en ese trayecto igual descubres cosas que te llaman más, con las que te sientes identificada y quieres cambiar. Y no puedes cambiar el rumbo en ese punto con esos conocimientos que tienes, tienes que volver al principio y al final. Yo tengo una sensación de nunca estoy suficientemente preparada para hacer nada. Y ni siquiera el propio sistema te deja cumplir con sus propias expectativas. Ah, sí, claro. Un punto también muy importante que los que se pueden aprisionar no lo he hecho en profundidad la lectura. Es eso, es la contradicción del aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje hasta simplemente a intentar aproximarte a las exigencias del propio sistema. Ni incluso aprendizaje a lo largo del tiempo, incluso del propio sistema para seguir ayudándote a que... A eso, incluso el propio sistema cae en su perversión. Bueno, yo creo que ese tipo de sistema, como estamos llamando, que es el del 2015, yo creo que no mira a largo plazo. Yo creo que mira muy a corto plazo. De hecho, visto el crack de las... O sea, porque si lo tienen tan bien pensado como lo de la crisis de las hipotecas, pues imagínate, ¿no? Yo creo que es como muy a largo plazo, que montan como todo el plan, todo tal, pero realmente no es... Yo a largo plazo, esto no lo hablábamos antes, no es sostenible. ¿Por qué? Porque, claro, aunque hayas hecho un máster o dos o tres, da igual porque la ampliabilidad del rollo es que no hay curro. Entonces, igual es mejor de repente pensar, pues, es que no hay nada programado, ¿vale? Es que, bueno, este es el plan, un paso uno, paso dos, pruebo paso uno, pero, vale, tampoco me están, digamos, no me están devolviendo lo que me decían que me iban a devolver. Bueno, pues eso que me he encontrado por el camino y que me motiva más y tal, pues, bueno, pues a por ello. ¿Vale? Y de alguna manera situar... La alternativa a eso es emprender, claro, porque es cuando tú no tienes que... Bueno, emprender es también cultura empresarial, pero de la alternativa. Pero también puede ser una forma de emprendizaje o de empoderamiento. Es que todo son palabras, os dais cuenta. Empoderamiento, agenciamiento, todos vienen de la cultura empresarial. O sea, que yo creo que hay que generar otro tipo de lenguaje también para empezar a entendernos, porque es así, ¿no? El empoderamiento de las trans, ¿vale? Porque han conseguido los derechos de no sé cuántos. El agenciamiento colectivo, ¿no? ¿El agenciamiento de qué? Sí, totalmente. Pero la educación es una inversión. Bueno, pero eso ya, eso viene también de nuestra... Pero es que, pero eso es uno de los puntos. Es decir, te genera como una serie de expectativas que no puede cumplir. Por eso, claro, son expectativas que no son reales, en realidad. Es que no son reales. En realidad, en particular, me sigue gustando muchísimo lo que hago en la carrera y sigo teniendo aún más. Y aunque a veces, cada vez me cuesta más de todo el desgaste que lleva ese proceso como individuo. Yo sí que, aunque... A mí también me cuesta mejor. Porque, aunque tú creas en lo que hagas o porque lo hayas hecho o porque... No sé, yo no he elegido mis estudios, precisamente, dado que el sistema es así. Me he ido por una rama noche de alta aposta porque quería todo... No es casualidad o no es derivada de otra de los problemas que tiene el sistema para acceder a la universidad o a otro tipo de estudios superiores. Sí, que tenías en el punto, digamos, una motivación y has ido todo... No, incluso dentro de las propias trabas del sistema, pues eso, que incluso previendo las trabas o las dificultades que podía haber en el sistema, aún teniéndolas... Yo tengo una sensación que es eso, que es como todo muy... de andar por casa. Hacer la reforma, como de andar por casa. Es que eso sí, porque ni ellos mismos saben cómo se van a sorprender para, de eso, por caer y recaer en su propia perversión. Bueno, sobre todo el que han hecho una reforma, por ejemplo, si hay de la universidad, hablamos sin cambiar la propia universidad. Ni la biología. Entonces, los mismos Pau, los que hay en la universidad, hablamos con la metodología del propio ecosistema. Para mí no ha sido tan revolución esa metodología, porque yo lo conocía, o por circunstancia de mi vida, o mi experiencia, o X. Es un problema tan complejo que nos lo simplifican tanto desde el propietario medio de comunicación, el propio sistema, la administración, y generar que te genere la sensación de imposibilidad, de frustración, y eso ya no solo hagas un trabajo, o hagas un estudio, o empieces lo que sea por la empleabilidad, que si lo quieres es respetable también, ¿no? La generación de frustración, el desgaste, ¿qué es eso? Que seas más afín aún o te resignes al propio sistema. ¿Me explico? Sí. Claro, la disciplina es en sumisión, claro. Y es, claro, esa es la cuestión, que es una disciplina en sumisión y por eso es tan autoritaria. Y además en este es complejo y en este sentido también es como en ningún otro momento del ESLAC, es global, está sucediendo como en muchos lugares al mismo tiempo, en muchos sistemas educativos distintos y además tiene que ver con toda esta cuestión de capturar también lo emocional, ¿no? Bueno, la corrosión del carácter, que te captura la vida y te captura los tiempos también y todo eso en función, digamos, de una especie como ideal prometido de productividad, ¿no? Pero, bueno, hay que hackear el sistema y hay que desarrollar otro tipo de resistencias que también es posible y por eso también estamos aquí y por eso también, pues bueno, a veces nos permitimos llevar el tipo de vida que llevamos y hacer o creer en lo que hacemos, como tú que te motivas con lo que querías elegir y sigues en ello y tal. O sea, con cada uno de los que estamos aquí. O sea, porque si no, vamos, yo no me resigno, vamos, no. O sea, creo que la victimización, la resignación y… Es que es difícil ver la alternativa, ¿no? Supongo, cuando, es lo que te digo, cuando vives esa contradicción… Claro, pero es que la alternativa es eso, que está súper claro, ¿sabes? Esto sí que es la alternativa que está como súper claro, ¿no? Entonces, luego te frustrarán, pero de momento está como, ¡buah! Esto es un súper plan, sistema, no sé qué… Pero en realidad es que eso está… Igual lo que tú piensas o lo que tú ves como una alternativa tiene como más visos de tocar el suelo en la realidad que… Que se ha que meterte igual en otra dinámica. Por ejemplo, el año pasado, bueno, no sé si nos salgo un poco de… Pero volviendo a lo que digo yo… Fui a una conferencia, lo siento, no me he acordado mucho, pero el caso es que se llamaba de Radical Education, en Reina Sofía… Y iba un poco, pues… Colombo. A Boyana. Sí. A Asla, pero bueno. Sí. Y pues iba un poco eso, ¿no? De una educación, pues… alternativa, que no quiere estar inmersa en ese mundo, bla, bla, bla… Y luego, al final de todo, les empecé a preguntar, ¿pero cómo es posible que hagáis una investigación con una muestra tan pequeña? Bueno, pues eso no sé, de preguntas… Y me vinieron a decir, pues mira, porque tenemos unas condiciones precarias con investigadores, no tenemos dinero… Bueno, no sé, me empezaron a hablar un poco de que esa investigación partía desde sus condiciones como trabajadores, pues eso, totalmente sin derecho, precaria, etcétera, etcétera. Entonces es como, bueno, pues déjalo ya. Claro. Habéis planteado aquí una gran línea, porque vamos, de Radical Education no. Claro. El tema no es ese. No, no, sí, estuvimos… O sea, el Museo de Reina Sofía lanza una conferencia de Radical Education y está pagando a esa gente de manera precaria y está… Pero… ¿Ese es? O sea, no me llaméis para esta conferencia, porque… Bueno, es que el ámbito del arte… Bueno, es que es bionero. En la Reina Sofía… En la Reina Sofía… En la Reina Sofía… Claro, es que solo hay que conocerlo… Exacto. A menos que seguro con los cruceros de turistas… Claro, no, pues eso… Es como, mira, no me vendáis este museo alternativo… A mí me encanta el museo… Pero no me vendáis esto cuando… No, bueno, vamos a ver un poco por lanzar un enlazo por Bojana. Bojana tiene un trabajo fantástico en el contexto… No, yo no lo decía por ella. Lo decía como institución al museo. De Eslovenia, donde se entiende su práctica de radical pedagogy muy bien, ¿vale? Pero, claro, Bojana en una institución que desconoce, con una investigación que de repente… Plantean un cuestionario a los propios educadores del museo… Y se empiezan a, digamos, a rechinar los mecanismos… Porque, claro, no solamente es que… Bojana, pues, tenía una beca de investigación, al fin y al cabo… Pero, realmente, lo que estaba enunciando es… La condición de precariado de los propios equipos educativos dentro de los departamentos de educación de museos. Entonces, claro, es que así está toda España. O sea, los departamentos de educación… O sea… O si quieres trabajar, o si quieres hacer un proyecto… Bueno… Ahí… Hola, Amparo. No, lo que pasa es que yo… Por ejemplo, toda la cuestión que ha sucedido en el Musac, con el despido… Bueno… Para mí de… Vamos… De unos grandes educadores con los que he podido… He podido trabajar durante bastante tiempo… Y, vamos… Y, además, que estaban con seguridad de autónomos… Y, además, te vas al paro… Y te vas sin… Sin… Sin derecho a… Sin derecho a ningún tipo de… De… De inmunización. O sea, no te vas al paro. No tienes prestación. Bueno… Te vas a la calle y punto. Bueno, pues, lo bueno que… De esa situación, pues, nos han generado una lucha y están en los juzgados. Es decir, que la precariedad, pues, claro… O sea… Mmm… Es que… Es difícil… Es difícil de… Es difícil de habitar y, además, que… Mmm… O sea… Sí, lo entiendo, pero bueno… Pero también es como, bueno… Mmm… No vendamos una imagen en un museo de lo que no es. No, no… Por lo menos de lo que no es todavía, porque… Claro, claro. Por lo menos que sean consecuentes. Sí, 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 sí. Es como, bueno, también tenemos una parte de ese museo como… Sí, sí. Pero no interesa mostrar esa cámara. Claro. No… Bueno, también es cierto que el museo tiene que… O sea, tampoco si centrarlo en general como en ningún museo en particular, porque creo que es una de las grandes… o sea, tanto la cultura como el sector educativo, incluso, por ejemplo, en la universidad, la figura del profesor asociado, etc., son de los grandes… o sea, educación y cultura, los grandes sectores precarios. Yo veo una cosa que quería… No tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver con algo que decías tú antes y que me apetece compartir ahora, no sé si lo he compartido alguna vez en las líneas, con relación a una conferencia que vi de Bifo. Y él hablaba de algo… porque antes, cuando estabais hablando aquí, me recordaba un poco a esa angustia que tenía o que yo compartía también con otras personas, ¿no?, en relación a qué hacer cuando en esta transformación del capitalismo está capturada nuestra subjetividad, ¿no? Cuando de repente todo lo que haces estás produciendo o estás preparándote para la producción, ¿no? Hasta leer una novela acaba siendo algo sumamente rentable o sumamente productivo, ¿no? Y él hablaba, decía, que me pareció muy bonito y también por arrojar un poco de luz a todo esto y a nuestras maneras también de sobrevivir o de transformar o de luchar frente al capitalismo, él relacionaba esto con el 15M, ¿no? Cómo de repente todas esas subjetividades que no sabías cómo escapar al capital, de repente las pones a trabajar en la transformación o en el ya no esto es lo que hay neoliberal, sino esto es lo que puede ser, ¿no? Y cómo ese poner la subjetividad a trabajar en la política, que es algo que hemos dejado de hacer en los últimos tiempos, ¿no? De cómo éramos los apolíticos, ¿no? De cómo ese volver a la centralidad de nuestro pensamiento en la política era una forma, ¿no? De buscar otras alternativas o de escapar a esa producción que al final acaba siendo siempre de capital, ¿no? Para todos los que trabajamos aquí o en educación o en arte o en cultura, al final todo, dices, ¿cómo puedo tener yo ocio que escape o algo que escape para estar al servicio del capital, no? Y, bueno, me gustaba eso de, bueno, pues este tiempo que nos damos a nosotros y que nos robamos para repensar algo o el 15M o el repensar o el pensar políticamente es una manera de poner tu subjetividad no al servicio del trabajo, sino al servicio de otras alternativas al trabajo, ¿no? Y me gustaba, aunque no tenía mucho que ver con esto de ahora, pero me gustaba como arrojar un poco de luz a toda esta situación tan precaria que estamos viviendo, ¿no? Pero en la que, bueno, en la que tenemos espacios de respiro, ¿no? O que podemos encontrarlos o generarlos, ¿no? Y que el movimiento 15M, que antes comentábamos, como se está viendo en otras replicaciones en los últimos tiempos, ¿no? Como nos ofrece esas nuevas alternativas, ¿no? O nos puede ofrecer espacios para arrojar luz sobre nuestra existencia o esas cosas. Sí, a mí me gustaría, a raíz de esta intervención, reflexionar un poco acerca de los espacios de encuentro. Vemos cómo nuestras ciudades que habían heredado tradicionalmente el álbora o la plaza de mercado como el lugar de encuentro, de intercambio, de acordar voluntades, cada vez desaparecen más, ¿no? Las plazas son menos lugares de encuentro. El movimiento 15M, en cierta manera, tiene que incordiar porque no hay otros puntos de encuentro. Hemos naturalizado ese plan de Le Corbusier después de la Segunda Guerra Mundial del apartamento, ¿no? Hemos destrozado el encuentro intergeneracional en nuestras propias familias. Nuestros abuelos viven por un lado de la ciudad, nuestros padres por otro, ¿no? Y dentro del mismo edificio hemos compartido, de manera que todos tenemos nuestro huerto de baño, nuestra lavadora, nuestro frigorífico. No hay nada, no hay lugares comunes, no hay lugares de encuentro, no hay lugares de... ¿De...? ¿De...? ¿Sofrenización? Efectivamente, sí, sí, sí. Y en el terreno de lo educativo, a mí me parece singular el aislamiento del espacio lectivo. Es decir, quizás con la nueva ley de educación se da más autonomía a las escuelas, pero hoy por hoy, yo he ido a muchas escuelas y a menos que haya una personalidad singular dentro de la escuela, un profesor, por ejemplo, en San Carlos de Barral, en Girona, el profe de educación física compra dos... el de tecnología, compra dos embarcaciones de madera que se construyen en un kit que ya está hecho y entonces, durante ese año, los chavales de tecnología aprenden a montar las embarcaciones. Y en clases de educación física aprenden a navegar como clase de educación física. Y al final del año venden las embarcaciones para recuperar el dinero que les había prestado la AMPA. O sea, de no ser por esos dos profesores que fuera de su carga de trabajo se inventan algo que acomode al currículum que les exige el ministerio pero que constituya una actividad más estimulante para los chavales, no hay posibilidad de injerencia, no hay posibilidad de que ningún otro colectivo se implique en la experiencia educativa en este tramo de edad. Tienes que trabajar en el espacio extraescolar, pero es que en el espacio extraescolar no hay puntos de encuentro. Las asociaciones de vecinos, en contadas ocasiones, son algo más que el club del dominó, que el centro de día para jugar al dominó. Incluso el pensamiento que perviven las asociaciones de vecinos, en contadas ocasiones, es un pensamiento progresista, o sea, en su mayor, en la mayoría de los casos, al menos las que yo conozco en mi pueblo, son gente mayor, muy reaccionaria, muy conservadora, muy... Está chalao perdido. Esto, ¿quién lo paga? La primera pregunta con la que te responden cuando les vienes a hablar de actividades educativas, de hacer algo en el barrio, en la comunidad, es, ¿esto quién lo paga? La cosa era el tema que estábamos hablando de una escuela diferente, de una escuela liberal, y yo he pensado mucho sobre ello, pero... Y sobre todo, yo soy infantil, pues aplicar la metodología que nosotros utilizamos, seguir en primaria, y hay colegios, o sea, yo conozco un colegio que continúa luego en primaria, con ese tipo de metodología, pero ¿qué pasa cuando salen los niños que salen al mercado laboral y tienen que ir a un instituto en el que tienen que estar sentados, callados, escuchando? Entonces, ese choque, yo no sé, ¿sabes? Que por un lado tenemos una ideología y luego, cuando salimos al... En realidad, ¿le estás beneficiando al enseñarle a pensar? O sea, yo pienso que sí, si no, no estaría aquí, pero... Sí, pero ya hablas del conflicto de emancipación-adaptación... Sí, es que siempre volvemos al final, al primer texto, que leímos, que fue el terminador, ¿no? Donde ya se planteaba esta tensión entre adaptación y emancipación, ¿no? Lo que pasa es que la propuesta, digamos, que analizan estos textos, es la que se hace hoy, de solo adaptación, pero yo creo que ahí ha estado muy bien tu intervención, ¿cómo te llamabas? Perdón. Eloisa. Eloisa, una adaptación que cambia de requisitos de manera permanente también, recalizando nuestra situación emocional, que es lo más complejo de todo esto que, claro, la salud mental y física. Pero es que la adaptación, o sea, tú dices, bueno, ¿y la emancipación no les va a traer problemas? Bueno, pues, ¿y la adaptación no les va a traer problemas? Quiero decir, que es que realmente ambas cosas, o sea, no hay una vida no problemática, yo creo que para bien también, ¿no? O sea, yo soy de esa opinión, el tema es cómo puedes estar armado para abordar esa vida problemática de una manera que garantice unas mínimas opciones de felicidad también, ¿no? O sea, que no, o por lo menos que no imposibilite de antemano, como proyecto social, esas mínimas garantías de felicidad suficiente, ¿no? O asequible a las mayorías. Y yo, claro que creo, de verdad, yo creo que siempre va a merecer la pena la posibilidad de cuestionar y de pensar lo que te está sucediendo. Yo creo que lo terrible es no poder... Ni plantear. Claro, no poder ni siquiera pensarlo. O una... Estar sometido a sentirlo sin poder intentar entenderlo, ¿no? O una cuenta. Un bebé, según va creciendo, se tiene que aprender a que no desiste. Y que hay una frustración ante un deseo, ¿no? ¿Cómo manejar esto? Yo veo más necesario el cómo manejar estas frustraciones, cómo manejar, o sea, los muros que nos van poniendo, y de ahí decir, vale, pues si por aquí no puedo, voy a ver por dónde puedo, pero tengo un objetivo claro, ¿no? Que es mi beneficio ante crecimiento personal de... O sea, de ir pudiendo elegir hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo, igual, esto es súper básico, no lo sé, pero tengo la cabeza un poco saturada de negativas. O sea, es como el panorama es tan oscuro que yo creo que ya no recibo tanta información como antes porque digo, hostia, es que se está pudriendo todo, no puede ser, ¿no? Bueno, pero esto es generalizado. Yo ya no leo los periódicos, no, este es un comentario que se oye. Sí, pero no tanto el, uff, voy a dejar de leerlo, sino el, o sea, por dónde está el cabo de todo esto, ¿no? Sí. Y quizás gracias al movimiento GIF-PM me he puesto en otro lugar y ha sido, vale, esto es lo que hay, qué necesidades hay realmente de la humanidad, a nivel, sobre todo, yo me manejo mucho en el tema emocional, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una experta en esa inestabilidad desde hace muchísimos años y hay momentos que en esa inestabilidad me siento feliz, pero si sufro en momentos puntuales un contagio de la sociedad de ¡Ah! Pero cómo puedes estar viviendo así, no tienes un trabajo, no es que... Y tal, y qué proyecto tan bonito, pero bueno, eso no te va a dar de vivir y de repente empiezo, Dios mío, me voy a morir de hambre, ¿no? Y como, no, no, porque cuando hago lo que como que está correcto me siento infeliz, entonces digo, prefiero tener un sueldo más cutre pero creer en lo que hago, ¿no? Hay mucha gente que sabe de este tipo de elecciones en estos momentos. Claro, entonces yo sí que... ¿Por qué son los tiempos? En este espacio empiezo a sentir un poco la necesidad de... ¡Hostia, yo vengo a agarrarme a algo! No vengo a que volvamos a debatir de lo mal que está todo, que está bien, porque por un lado como que me hace más fuerte, ¿no? Es decir, joder, soy consciente de todo lo que está ocurriendo, pero quiero ese punto de luz de decir, no, quiero seguir creyendo que hay salida y que hay salida igual desde abajo, ¿no? O desde los movimientos pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, he dado cursos para el ayuntamiento, para el INEM y tal, y el 99% de las personas que estaban ahí no importaba un carajo lo que yo estaba enseñando. Y yo decía, tengo que conseguir... O sea, yo me ponía como mis pequeños objetivos dentro de que fichaba cosas que no tenía ni pie de cabeza, ¿no? Y lo conseguía. Y en ese aspecto yo decía, bueno, vamos a seguir desempleados, vamos a seguir en una situación precaria, pero se llevan muchas más cosas que no el programa que me ha pedido el INEM que les dé tal y cual, ¿no? Y luego lo he recibido de verdad, ¿no? Entonces, yo no estoy dentro del sistema educativo formal, ¿no? Pero tengo un... Me rodeo de amigos que sí están y, hostia, buscan una balsa, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que mi propio compañero de departamento me esté poniendo las francadillas, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que sí es importante tener una actitud de vamos a construir, ¿vale? Y si esto que se está construyendo por manos del capitalismo, de la publicidad, de la política, obviamente es una lucha de titanes, porque yo lo que siento es que está habiendo una lucha de titanes de poderes, ¿no? Y dices tú, bueno, soy un peón y me están moviendo en el ajedrez y se acabó, ¿no? Como, vale, ¿cómo puedo disfrazar todo esto, no? Sin perder la conciencia real de lo que está pasando, ¿no? Sin irnos a la fantasía, sino... Vale, chicos, o sea, este es el aula, esto es la materia que vamos a trabajar y esta es la realidad. Y esto es por lo que yo estoy luchando, ¿no? Y en serio, de alguna manera, porque entras en clase tienes un montón de gente que te está escuchando, incluso este año, ¿no? Por ejemplo, con la situación que hay, incluso... Ellos saben la situación que tienen... ¿Los hay que están estudiando en cuanto a un grado y que no saben que si va a haber curro o no va a haber curro? O sea, ¿cómo te ves esto en clase? Y los motivas sabiendo lo que hay, sabiendo también cuál es la situación de precariedad, también de tiempos de trabajo, etc. Yo es que creo que eso hay que contarlo. Eso hay que contarlo. O sea, y también hay... Hay que dejar espacio para que... Para que... Pues, pues, la gente en la clase cuente de alguna manera y se comparta. Y se producen sorpresas, ¿vale? Porque en realidad las expectativas se plantean como a largo plazo. Os vuelvo a lo mismo, la cuestión del corto plazo y de la otra. Bueno, pues, se plantea como a largo plazo. En realidad, pues, si tú generas un momento ahí como de fuerza, de aprendizaje, de compartir y tal, momentos también como de pasión, de felicidad. Es decir, eso realmente es lo que tú tienes en ese día. Que tenemos que irnos ya. Que nos podemos tomar una caña en frente y continuar hablando. Eso forma parte de la gente. Gracias. 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 Gracias.